La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Difusión Cultural lleva hasta sus hogares tu programa Horizontes Culturales. En nuestro programa de hoy podrás disfrutar del segundo concurso universitario de bailes latinos que se llevó a cabo aquí en el patio del edificio central con la participación del grupo Son del Hueso bajo la conducción de Manuel Castillo y Karina Armenta. Vamos a verlo. A nombre de Arte y Cultura y a nombre de la División de Difusión Cultural les damos la bienvenida a la gran final del segundo concurso universitario de bailes latinos. Perfecto, bueno. Antes de comenzar y entrar de lleno con este evento quiero presentar a una chica que además de guapa, talentosa o además de talentosa, muy guapa. Ustedes la han escuchado por ahí en la radio a través del 96.1, a través de solo grupero también. Y bueno, esta noche me engalan a presentarla porque vamos a compartir micrófonos y escenario. Señoras y señores, el aplauso para Karina Armenta. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Manuelito, cuántas flores, qué barbaridad. Oigan, pero esa silla yo sé que ustedes no la van a calentar el día de hoy porque como pueden ver ya están más que listos los chicos del grupo Son del Hueso que van a promoter levantarnos a todos y obviamente prender a todas las parejas que hoy nos van a presumir sus habilidades en el escenario. Efectivamente, no por nada es la gran final. Veremos gran talento en esta noche. Parejas que le harán un trabajo bastante difícil al jurado, mi querida Karina. Y bueno, pues vamos a disfrutar de una gran noche. ¿Qué te parece si comenzamos de una vez? Efectivamente, bueno, muchos sabemos que el baile es una gran medicina, es antiestrés, es un ejercicio divertido. El baile es una delicia, favorece la salud, la formación integral de todos como estudiantes y por muchas razones con el apoyo del rector, el licenciado Mario García Valdés y también la jefa de la División de Difusión Cultural, la licenciada Cintia Vallemid, se convocó al segundo concurso universitario de bailes latinos. Así es, Karina. Fíjate que las eliminatorias, donde bueno, también no tuvimos oportunidad de estar, las eliminatorias se realizaron en el Auditorio Ponciano Arriaga de la Facultad de Derecho. Estoy seguro que aquí anda gente también de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues las eliminatorias con gran éxito. Fíjate, ya lo que habíamos comentado al principio fue difícil, verdaderamente difícil para los jurados. Pues realmente los universitarios, los universitarios, además de estudiar, saben bailar y muy bien. Exactamente. Y eso veremos el día de hoy. Le damos a todos ustedes formalmente una cordial bienvenida y les recordamos que también el apoyo del público es importante para la decisión de la calificación de los participantes. Así es. ¿Dónde están las porras esta noche? Vamos calentando garganta. ¡Que se sienta! ¡Cómo no! Oye, va a estar difícil, ¿eh? Porque la porra se oye muy bien. Bastante difícil. Y bueno, para entrar de lleno, porque las parejas ya están listas, los grupos están listos, son del hueso que esta noche nos va a acompañar. Vamos a mencionar a gente importante que sin ellos, sin duda alguna, este evento no podría llevarse a cabo. Bueno, especialmente el organizador Erick Roque Mendoza, que es director del Grupo Blanco y Negro de Bailes de Salón y profesor del Departamento de Arte y Cultura, que es organizador de este concurso precisamente. Exactamente. Fuerte el aplauso para Erick Roque Mendoza, que es el organizador principal de este evento en su segunda edición. Y bueno, una gran labor que ha hecho Erick Roque Mendoza. Esta noche, pues, nos acompaña también jurado de primerísima calidad, internacionalmente conocidos. Y bueno, los vamos a mencionar y quiero, después de mencionarlos, que de parte de todos ustedes, darles un fuerte aplauso. ¿Y qué te parece, Carinita, si mencionas al primer jurado de esta noche? Nuestros directores de la Academia Tesozomoc del Estado de México nos acompañan Miguel Ángel Vázquez y Alicia López. ¡Bienvenidos! Perfecto. Nuestro siguiente jurado, él es primer bailarín de salsa en línea en México, además de representante de la Universidad de la Salsa en México y director de Salsa Board Dance Company. Él es Carlos Carmona Corona. Igualmente, nos acompaña el director de la compañía Salsa Caliente del Distrito Federal, Gerardo Ramírez Guzmán. Bueno, tenemos otro jurado, me parece, ¿verdad? Tenemos, bueno, ahorita verificamos bien de este jurado, pero quiero que le demos un fuerte aplauso a Dulce Hernández Rojas. Ahí está, Dulce Hernández Rojas también. Esta noche como jurado calificador, un trabajo dificilísimo, Carina. Yo creo que ya estamos ansiosos por ver cómo bailan todos los ritmos latinos nuestros finalistas, que han hecho un gran trabajo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo se luzcan. Pero primero, pues, vamos a empezar soltando el cuerpecito y agarrando algo de calentamiento, ¿no? Así es, porque además, déjenme decirles que les tenemos una sorpresa con toda esta energía que los participantes nos han contagiado. Bueno, pues, Carina y yo no nos quisimos quedar atrás. Así es de que, así es de que al final, o bueno, un poquito antes del final, le vamos a presentar lo que ella y yo sabemos hacer en el escenario al bailar y vamos a mostrar nuestros mejores o nuestros peores bailes de salsa. Pero eso todavía no, eso al final. Mejor vamos a dejarle la pista a los profesionales, ¿qué te parece? Si nos invitamos, que nos acompañen por acá, pues, para un baile de calentamiento, para que vayan viendo a su favorito y obviamente también para que nuestros amigos de Son del Hueso entren en calor, ¿cómo que no? Efectivamente, llamamos entonces al escenario a todas las parejas para que entren en calor con esta breve melodía de calentamiento. Para que vayan ubicando, y ahí está mi sobrina, y ahí anda mi hijo, oye, ahí está la chava que me gusta. Perfecto. ¿Qué, no? Entonces, bienvenidos, les damos la bienvenida, fuerte el aplauso para ellos y bienvenidos también a todos ustedes. Hay que mencionar que este baile no cuenta para el concurso, es nada más calentamiento para que vayan soltándose, ¿ok? Y enseguida empezamos. Un aplauso fuerte para nuestros participantes. ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque tú me has echado en el abandono, Y aunque ya han muerto todas mis ilusiones, En vez de maldecirte con justo entorno, En mis sueños te colmo, En mis sueños te colmo, De bendiciones, Sufro la inmensa pena de tu extravida, Siento el dolor profundo de tu pequeña, Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lagrimas negra, tiene lagrimas negra como mi vida ¿Qué te va a decirte con justo entorno? En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu pareja Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lagrimas negra, tiene lagrimas negra como mi vida Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay ven y ven y ven esta noche, esta preciosa ven aquí Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay ven y ven y ven y ven esta noche, esta preciosa ven aquí No te vayas ahora, porque si tú no te loco, no sé cómo sufrir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Qué barbaridad Más fuerte el aplauso que se escuche Qué canción, eh Para Horizontes Culturales es muy importante tu opinión Así que comunícate con nosotros a los teléfonos 826-1346 Y al 826-1333 También nos puedes contactar por medio de Facebook con el nombre de Horizontes Culturales Y también si te perdiste alguno de nuestros programas, nos puedes encontrar en Youtube Solamente tecleas Horizontes Culturales y el programa número que quieras ver Entonces, ya sabes ¡Suerte muchachos! Pásenle abajo Bueno, invitamos a las parejas a que pasen por acá Con un aplauso fuerte, eso sí ¡Suerte para todos! Oigan, esos muchachos de Son del Hueso Presiento que nos van a tener bailando mucho tiempo, eh Esto va a estar muy, muy bueno Exactamente, esa fue la primera muestra La muestra para que nada más Para que nos demos más o menos una idea de lo que vamos a vivir esta noche, Karina Como dicen por ahí, para medirle el agua a los camotes Oigan, me faltó una terrible omisión, caramba Darle la bienvenida también al juez José Chavarría Que nos acompaña, él es director de Magic Mambo Dance Company Un aplausote bien grande Terrible omisión, bienvenido Se la vamos a pagar con un baile Oigan, vamos a empezar formalmente este concurso ¿Cómo está la cosa y qué categorías son las que vamos a ver? Bueno, está la categoría 1, que son los novatos Y la categoría 2, amateurs La categoría 3, déjenme les platico Parejas mayores de 45 años Se declaró desierta por falta de participación ¿Qué pasó ahí, hombre? Si el baile no tiene tiempo ni edad, muchachos El próximo concurso, para que estén bien abusados Esta categoría será desde los 40 años Para aquellos que se quieran animar a participar Bueno, desde una vez, ya saben, para que no les platiquen Y ahora sí, vamos comenzando Porque hay dos fases del concurso Así es, Karina Y bueno, pues antes de que nos agarre la lluvia Vamos a continuar entonces, fíjate La primera fase Que, bueno, esto es baile social Vamos a seguir contando con la música en vivo Los aspectos a calificar, importantísimos 25% conocimiento de cada ritmo y manejo de tiempo El 10%, bueno, pues le toca a la creatividad Y por último, el 10% técnica y estilo Eso es lo que el jurado estará calificando en esta noche Así es, pues yo creo que es momento de iniciar con el concurso Así que invitamos a las cinco parejas de la categoría novatos Que pasen al escenario para el baile social Obviamente, señoras y señores, con música en vivo A cargo del grupo Son del Hueso Y ellos son Pareja número 14 Jenny Grace García Cano de Contaduría ¿Dónde está Contaduría? Ya los vi Y Luis Torres García Bienvenidos, muchachos Nuestra siguiente pareja finalista en esta noche Viene también de la Facultad de Contaduría José Daniel Araiza Villa Y Luz Amayla Méndez Magaña Los dos de Contaduría También le vamos a dar la bienvenida a José Idelfonso Rodríguez de Medicina Y Gabriela Díaz Infante Bienvenidos Nuestra siguiente pareja finalista viene de la Facultad de Derecho Edgar Alejandro Ramírez Alemán y Yasmín Cerda Ojeda Bienvenidos Además le damos la bienvenida a Laura Pérez Álvarez de Medicina Y Eduardo Tobar Álvarez Y Eduardo Tobar Álvarez Pasen chicos Y con todo este ánimo Pues la pista es de ellos Suerte para todos Y venga de ahí Si, y y m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que me atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocarme narices en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela, bocado en ti Un pez para borrar de coral en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, sansearé esta locura, bocado en ti Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana Te escribo esta carta, Juliana, para que sepas de mí Y sepas cómo me encuentro solo por quererte a ti Al escribirla recuerdo las palabras de mamá Pero cómo te quería, nunca, nunca las quise escuchar Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana 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 ¡Suscríbete! 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 con la primera etapa. ¡Gracias! Si la riega en verano, o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero... Yo soy satélite, quiero un universo de agua mineral. Un letargo de azul, un eclipse de falla, amor. ¡Gracias! 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 Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difíciles de caminarlo, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas fueran fáciles como ayer. Que mi virgencita buena se esmeraba, por darme todo lo que necesitaba, yo me daba cuenta tanto así no es. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difíciles de caminarlo, yo no encuentro la salida. No soy el que dicen que soy, yo tengo un corazón que me da vida, aparentemente duro por fuera y por dentro una sandía. No puedo con ella, es que no puedo, no puedo, no puedo con ella, es que no puedo, no puedo con ella. Agua que va a caer, venimos a... Agua que va a caer, venimos agua 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 Aquí en la playa María, cómo se goza Aquí en la playa María, tú me provocas Aquí en la playa María, cómo se goza Aquí en la playa María, tú me provocas A María, ve Dame la mano María, dame lo otro María Dame aquello María, que a mí me toca Dame la mano María, dame lo otro María Dame aquello María, que a mí me toca Dame la mano María, dame lo otro María Dame aquello María, que a mí me toca Dame la mano María, dame lo otro María Dame aquello María, que a mí me toca Vamos a continuar con el segundo bloque de esta categoría Que es la categoría amateur Bueno, fuerte el aplauso para todos ellos Y qué te parece Karina, qué les parece muchachos del Son del Hueso Música Maestro La conoció una tarde y con su guitarra cazaba boleros Tenía puesto un vino y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Y ya en mis ojos y un delfín Pintó una rosa rizada en su pecho Luego reí y rompimos el hielo Nos rompimos los pies Nos mordimos los dedos Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de chelo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba A estudiar geografía Eres como un trapecista Que se adhesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si quien te va a gustar Hoy bailamos un moderno Que le gusta todo el mundo Lo bailan así cosecha Y las chicas los bailan Y los bichos no63 Y los bichos no bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si quien te va a gustar El baile del perro Que lo baile del lao Que lo baile bajao Que lo baile deshающ Curticko Que lo baile el cucko Pide el mango Que no se acepta El baile de la vieja Y le baile a aquella Señorita, el mal tornillo de la niñita Que te está emocionadita, el vale está rojo Bacilón, qué rico Bacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Bacilón, qué rico Bacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha A la empresa de cariño A la china tremendo apretó A la rumbia y dar un besito Pero todas goza el Bacilón Bacilón, qué rico Bacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Bacilón, qué rico Bacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Al sonar los tambores Esa negra se amaña Al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa negra se le da La que goza mi cumbia Esa negra se lo duya, qué caramba Con mi pollera colorada Por eso digo, es mía mi negra Con mi pollera colorada Ay, como me gusta, negrita, mi vida Con mi pollera colorada Aquí, pa' allá, y allá, pa' acá Con mi pollera colorada Ven, mi negra, a veces vamos a bailar Con mi pollera colorada Ay, ven, 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 que esta noche Con mi pollera colorada Y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá Con mi pollera colorada Con mi pollera colorada Awa ni le, awa ni le, mai, mai 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 QEle y son, QEle y son Con su mento para mi moña Que también me celeza Awa ni le, awa ni le, mai, mai Awa ni le, awa ni le, mai, mai Awa ni le, awa ni le, mai, mai Habanile, habanile, hay más ¡Soyos, soyos! Habanile Habanile, habanile, hay más Habanile, habanile, hay más Habanile, habanile, hay más Habanile, habanile, hay más Habanile Habanile Ahí estamos, sí ¡Qué bonito, qué barbaridad! Lo dicho, lo dicho y hecho, mi querida Karina Va a ser un trabajo verdaderamente difícil, muy difícil Impresionante Para nuestro jurado esta noche ¡Qué barbaridad! Oigan, mis amigos de Son del Hueso se están luciendo, muchachos ¡Qué barbaridad! Nos tendremos que quedar a bailar, ¿no? Exactamente, por cierto Un aplauso para el grupo Son del Hueso Porque ellos se van a ir a descansar unos minutos Nada más un ratito Ahorita regresan Ahorita regresan los del Son del Hueso Oye, pero viene algo bien interesante Pero antes queremos un aplauso Para que cada una de las parejas Tome su lugar Tome un descansito Porque dejaron el alma aquí en el escenario Despedimos a la pareja tres A la pareja dieciséis La pareja número siete Y la base también ¡Qué bárbaros, eh! Bueno, ya como les había comentado Los del Son del Hueso ya se fueron Vamos a tener música grabada Porque nuestra siguiente fase Va a ser una coreografía Va a ser una coreografía creada por las mismas parejas Y bueno, es muy importante mencionar Qué es lo que van a calificar los jurados en esta noche Fíjense nada más Veinticinco por ciento Manejo de tiempos El diez por ciento La creatividad e innovación El diez por ciento La técnica y estilo El cinco por ciento Apariencia de la pareja Y cinco por ciento Y no menos importante El apoyo de todo el público Ahí está Para que se lucan Especialmente de las torres Ahora sí Es momento de afinar la garganta De sacar el chuchuluco Para que se vea el relajo La matraca Y todo lo que pueda hacer ruido Porque aquí vamos a conocer Una faceta más personal De cada una de las parejas Que nos van a mostrar Su lado creativo E igualmente Pues bueno, seguiremos disfrutando De su talento Así que Ya no se las platicamos más Y vamos a darle la bienvenida A nuestra primer pareja participante Efectivamente Y bueno A toda la gente que viene De la facultad de Medicina Vamos a recibir entonces A nuestra primer pareja Ellos están Esta pareja está integrada por Laura Pérez Álvarez Y Eduardo Y Eduardo Tobar Álvarez Fuerte el aplauso para ellos Categoría Novatos ¡Vamos! 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 Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Llego en tu dedo Un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Recuerda por un beso Mi corazón Siento tu obsesión Cuando volverás a ser Hermanita Pregunto Te enseñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Yes, sir Yes, sir No, no, no No, no No, no ¡Gracias! Desnuda tal paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que él ¡Archimia! ¡Archimia! ¡Gracias! 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 Para Horizontes Culturales es muy importante tu opinión Así que comunícate con nosotros a los teléfonos 826-1346 y al 826-1333 También nos puedes contactar por medio de Facebook con el nombre de Horizontes Culturales Y también si te perdiste alguno de nuestros programas nos puedes encontrar en Youtube Solamente tecleas Horizontes Culturales y el programa número que quieras ver Entonces ya sabes ¿Qué te parece si continuamos entonces con nuestra siguiente coreografía? Y bueno pues es la categoría 2 de Amateurs Y bueno estas parejas que van a pasar a continuación les entregaremos un reconocimiento importantísimo Karina Exactamente a cada una de las parejas después de su participación les otorgaremos un reconocimiento Por la misma dentro de esta final Bueno les vamos a leer rápidamente solamente el primer reconocimiento Lo que dice y bueno conforme vayan bajando ya se les irá entregando a cada uno de ellos La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Difusión Cultural Otorga el presente reconocimiento a los participantes Por haber resultado finalistas en el segundo concurso universitario de bailes de latinos Que se realizó el 27 de mayo de 2011 en el patio del edificio central Siempre autónoma por mi patria de Ucares San Luis Potosí San Luis Potosí Bueno y este será precisamente el reconocimiento que recibirán cada una de estas parejas Y empecemos dándole la bienvenida a la primera de ellas Ellos son María Fernanda Juárez Villanueva de Ciencias de la Comunicación Y José Arturo Catalán Árvales Suerte muchachos el escenario es de ustedes Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella, él es el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas del exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer El que te da amor, tú duermes con dudas Mi rumba que está sabrosa Mi guaguanco cadencioso Tu pelo mira gracioso Síguela, 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 síguela Mi socio Mi guaguanco que es sabroso ¡Ajá! 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 Oye que viene Radio Comiendo Fueros ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese aroma que envuelve y que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara, ese beso que me incende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Besos fieros, eróticos Este amor se defiende A calzón, quitao, quitao Tú y yo sin misterios, sin tapujo, quitao Oye, mira, que tú y yo vamos a hablar A calzón, quitao Ajá Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Quiero a calzón, quitao Quiero a calzón, quitao Este amor grande que grita Les va a hacer eróticos Y así es A calzón, quitao, quitao, quitao Cúrame Cinta cubos Cinta cubos Eso se baila así Eso se baila así Ay, dime, Catalina Eso se baila así El bugalú Su ritmo está Yo se baila así Y yo lo quiero pa' bailar Yo se baila así Ave María Con la abuela Yo se baila así El bugalú Yo se baila así Siempre pa'lante Siempre pa'lante pa' bailar Echa pa'lante Siempre pa'lante pa' gozar Echa pa'lante Desde oriente al occidente Venimos echando candela Desde oriente al occidente Venimos echando candela Para que goce la gente El ritmo que ellos prefieran Si quieres algo fascinante Tarjeta de Tito Puente Si quieres algo fascinante Tarjeta de Tito Puente Pues tocamos diferente Y siempre vamos pa'lante Siempre pa'lante pa' gozar Siempre pa'lante Siempre pa'lante Siempre pa'lante pa' bailar Siempre pa'lante Siempre pa'lante pa' gozar Siempre pa'lante ¡Oye! ¡Bonito! Siempre pa'lante pa' bailar Siempre pa'lante 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 Montito fuerte Pa'lante Dice la gente Pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante Pa' gozar Pa'lante 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 Dice la gente Pa'lante 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 Timbero Toca la timba Te toca la timba Te toca la timba Timba Timba, timbero Me voy pa' timba Timba, timbero Me voy pa' timba Timba, timbero Me voy pa' timba Me voy para ti Me voy para ti Oye mira como vos Me voy para ti Caballero como toda mi tienda Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Ay tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Y cuando te estés muriendo Yo seré tu confesor En vez de aliviar tu fe Aumentaré tu dolor Si tú me tiras te tiro Con llanto de cocodrilo A mí me importa si yo seguiré Con llanto de cocodrilo Lo tuyo es paquete, mulato, lo mío es caché Con llanto de cocodrilo Y miles de canciones te cantaré Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Para que aprenda lo que se vende Con llanto de cocodrilo Ay venga a mi escuela Y te enseñaré Con llanto de cocodrilo Medio de mano Medio de mano Medio de mano Con llanto de cocodrilo La mejor de las suertes Dime si es verdad Lo que yo voy a contarte Oye dime si es verdad Lo que yo voy a contarte La gente siempre critica lo que vale Pero no me importa nada Lo que sigan comentando Aquí le estoy demostrando Que soy bravo de verdad Dime si es verdad Lo que te sigo contando Pero dime si es verdad Lo que te sigo contando Me estoy repartiendo flores A mi contrario Y yo sé que se unirán A todos mis amigos Para guarachar conmigo El ritmo que estoy brindando H.R. H.R. Boncó Y yo sigo guarachando H.R. Boncó Y yo sigo guarachando Por este vil ando en mi pan Gianni Rodríguez tumbando H.R. Boncó Y yo sigo guarachando Por las típicas señores Adalberto está gozando H.R. Boncó Y yo sigo guarachando H.R. Boncó Y yo sigo guarachando H.R. Bencó Música Adiós Camino eléctrico 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 alegría de baile fino de salón del sindicato de trabajadores del municipio de San Luis Potosí y bueno, lo dirige el señor José Ascensión Martínez y la señora Lupita Rodríguez, fuerte el aplauso para ellos, el aplauso fuerte, el escenario es suyo y continuamos con más y 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 esto está impresionante lo adornamos con aplausos enormes, bonitos, suéltalo y 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 Exquisidamente guapachoso Goza, goza Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, vamos a continuar con una exhibición que yo sé que les va a encantar porque tenemos la oportunidad de ver a los jurados en acción. Son bailarines de un gran nivel y tendremos el gusto de ver una exhibición que nos van a presentar en estos momentos. Y el día de hoy comenzaremos con Miguel Ángel Vázquez y Alicia López de la Academia Tesozomoc del Estado de México. Les voy a contar un poquito de la gran trayectoria de estos profesionales que se encuentran con nosotros. Ellos son directores de la Academia de Baile Tesozomoc de la Ciudad de México. Tienen 23 años de experiencia en la impartición de clases de bailes populares y de salón. Entre los reconocimientos que han obtenido, se pueden mencionar algunos como el primer lugar en el concurso de danzón y salsa. Al son que me toquen bailo, organizado por Conaculta en 1995. Primer lugar en el Campeonato Nacional de Danzón en la categoría de maestros en 1997. Premio Nacional de la Preservación y Difusión del Danzón en los años 1998 por coreografía y 2001 por difusión. El premio América Salsa 2007 en las categorías de Mejor Bailarina y Mejor Pareja de Baile. Primer lugar en el Campeonato Internacional de Danzón en la Habana, Cuba en el año 2008. Son coreógrafos en programas de televisión de Televisa y TV Azteca. Además de que han trabajado como bailarines y coreógrafos con orquestas como la Danzonera Acerina, Orquesta de Pérez Prado y varias orquestas filarmónicas de diversos estados. Así que esta gran trayectoria al día de hoy es un privilegio disfrutarlos en el escenario. ¡Un aplauso fuerte para recibirlos! ¡Se queda con ustedes! ¡Un aplauso fuerte para recibirlos! 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 ¡Gracias por ver! La presencia de Gerardo, no es cierto, de Miguel Ángel Vázquez y Alicia López de la Academia Tesosomoc del Estado de México. ¡Gracias por ver el video! 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 y Dulce Hernández. Y para concluir esta fase de demostraciones Así es, para concluir esta última fase, pues vamos a recibir nuevamente en este escenario con un aplauso de todos ustedes a Miguel Ángel Vázquez y Alicia López de la Academia de Sosomoc Ok, ahí estamos, de la Academia de Sosomoc del Estado de México. Fuerte el aplauso para ellos que nos demostrarán qué saben hacer con el tango Bueno Bueno, un danzón 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 Perfecto, más fuerte el aplauso que se escuche para nuestros invitados Vente, carinita Bueno, ¿cómo seguimos? Estamos un poquito apagados Yo quiero preguntar, ¿dónde están las chicas escandalosas? Ahí estamos, ahí estamos Y los muchachones, gritones, ¿dónde andan? Que se sienta la energía de la comunidad universitaria Potosí en esta noche Oigan, una porra y un grito para su pareja favorita que los están escuchando, muchachos Son momentos de mucha tensión Te juro que estoy bastante nervioso, Carina Hemos llegado ya por fin al momento clímax de esta noche Tengo la piel chinita seguramente más que las parejas finalistas No lo creo, no creo que más que las parejas, la verdad Eso sí, va a estar muy bueno por allá Apoyando a las siete ¿Acá dónde está el apoyo? ¿Por cuál? ¿Las seis? ¿Las cuatro? ¿Qué más, señora? ¿Por cuál? ¿Las diez? Diecisiete también El hábitat de la gente de enfermería Ahí están todos los favoritos Queremos en este momento invitar tanto a las autoridades que nos acompañan esta noche Como a los jurados para conocer el fallo de los jueces Exactamente, el momento más esperado por todos esta noche E invitamos primero a las damas La licenciada Cintia Valle-Mid Ella es jefa de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Fuerte el aplauso para ella Serán los encargados de darnos a conocer los tres primeros lugares esta noche Bueno, continuamos también Quiero que lo recibamos El licenciado Mario García Valdés Rector de nuestra máxima casa de estudios Fuerte el aplauso para él Igualmente queremos recibir a los jurados Que también son parte sumamente importante de este concurso Queremos que nos acompañen aquí en el estado Todos nuestros invitados Exactamente, suban por favor Los jurados ¿Están por ahí? También invitamos En lo que localizamos a los jurados A las decanes del grupo Blanco y Negro Que son precisamente las encargadas de otorgar los premios Efectivamente Y bueno, antes de que vengan para acá los jurados Los agradecimientos se nos está pasando decir Mi querida Karina Muchas gracias a Televisión Universitaria Gracias a Radio Universidad por el apoyo Y bueno, pues Se va a estar, por cierto Transmitiendo próximamente esta premiación Gracias a ellos Ya están por ahí listos nuestros jurados Ya tenemos por acá los resultados Se vale aplaudir No estén nerviosos Vamos muchachos Debe ser un momento de alegría Y bueno Cabe señalar También mi querida ¿Qué se van a llevar los ganadores? A ver Bueno, fíjate nada más Están bastante bien los premios Porque en la categoría amateur El primer lugar se va a llevar Nada más y nada menos que 6 mil pesos Bastante buenos Mi querida Karina Por bailar Este año entrenamos tú Ensayamos tú y yo Y bueno, el año que entra A ver cómo nos va A ver cómo nos va Bueno, el segundo lugar Se va a llevar un premio de 4 mil pesos Y el tercer lugar Un premio de 2 mil pesos Para la categoría amateur Y en cuanto a la categoría de novatos El primer lugar se lleva 4 mil pesos El segundo lugar 2 mil pesos Y del tercero mil pesos Además de la oportunidad de participar El día de mañana En los talleres que impartirán Los jurados El día de mañana A partir de las 9 En la dirección de arte y cultura En Arista 475 Y están invitados Efectivamente Bueno, pues Llegó el momento Llegó el momento Mi querida Karina ¿Dónde están las torres esta noche? Vamos primeramente Con la categoría novatos El tercer lugar es para La pareja número Bueno De la facultad de contaduría José Daniela Araiza Y Luz Amalia Méndez Magaña Pareja número 13 Tercer lugar Categoría novatos Reciben su cheque de premiación Reciben su cheque de premiación Ahí está la gente Que se hace presente De la facultad de contaduría En el tercer lugar De esta segunda edición Del concurso universitario La porra presente también Segundo lugar Categoría novatos De la facultad De derecho Edgar Alejandro Ramírez Alemán Y Yasmín Cerda Ojeda La pareja número 11 Que se escuche el aplauso Que se escuche la presencia De la gente De la facultad de derecho Nuestro segundo lugar Y nos preguntamos ¿Quién es el primer lugar? Efectivamente mi querida ¿Quién creen ustedes Que sea el primer lugar? ¿Quién será? ¿Quién será el primer lugar Esta noche? Salgamos de la duda Señoras y señores Bueno Fíjate nada más El primer lugar El primer lugar Como que ya quiso Como que quiere caer el agua Mi querida Karina Yo creo ¿verdad? Efectivamente Bueno a ver si no nos caemos aquí Ahí está el primer lugar ¿Qué pasó? Señoras y señores El primer lugar Es Para Oye Por cierto El día de mañana Los talleres Muy importante En arte y cultura No vayan a faltar Así es Para que nos acompañen Y bueno Nuestros jurados Que los van a impartir El primer lugar Es para La pareja Número 14 Jenny Grace García Cano De contaduría De contaduría Los que montaron Los que montaron Todo este escenario Los que hicieron Toda esta obra Gracias Por supuesto Muchas gracias Por su trabajo Muchachos Y bueno pues Lo que sigue A continuación De la categoría Amateurs Tercer lugar Tercer lugar Esta noche En la categoría Amateurs De la facultad Del hábitat Es para Jezabel Zúñiga Aguiñaga Y José Felipe De la Rosa Juache La gente del hábitat ¿Dónde está La gente del hábitat? Eso es todo Con todo Y las entregas Todavía se dan tiempo De bailar Qué bárbaros Efectivamente Mis respetos Vámonos Con el segundo lugar Repitiendo La facultad Del hábitat Anda Con todo El día de hoy Segundo lugar La pareja Número 7 Edgar Javier Terán Jurado Del hábitat Carla Janet Aguilar Rosas Más fuerte Más fuerte el aplauso Que se escuche La gente del hábitat ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y bueno Recuerden que Primerísimo lugar Recuerden que Después de dar Este último primer lugar Bueno pues Los invitamos a bailar Porque nos vamos a quedar Con los chavos Del son del hueso Hagan su sillita a un lado Agarren a su pareja Y ahora sí A desquitar Nos hicieron bailar Esta noche Gracias muchachos Del son del hueso Ahí están en Carranza Seguiremos bailando Efectivamente Bueno Nuestro último primer lugar De esta noche Mi querida Karina Quisiera estar en su lugar Te lo juro que sí A trabajarle Efectivamente Les voy a dar Una Pues Un breve adelanto Los Ingenieros Además de ser Buenos Ingenieros Son Excelentes Bailariles Señoras y señores Eso va a quedar Demostrado el día de hoy Sin más ni más Primer lugar Juan Guillermo Hernández Rosario Guadalupe Jómez Caso La pareja 16 De ingeniería Primerísimo lugar La gente de ingeniería Se hace presente En esta noche Pedimos un gran aplauso Para todas las parejas Que el día de hoy Nos regalaron su talento Para nuestros ganadores De esta noche En esta segunda edición Exitosísima En esta segunda edición Del concurso universitario De bailes de latinos Muchas gracias Gracias a las autoridades Gracias a los jurados Gracias a los participantes Por supuesto Muchas gracias A todos ustedes Vente para acá Carinita Ahí están nuestras parejas Ganadoras Nuestros seis lugares Nuestros seis primeros lugares De esta noche Un aplauso grande Felicidades a todos ellos Porque los vemos muy alegres Pero detrás de su victoria Hay muchas horas De ensayo De trabajo De esfuerzo Y pues los invitamos A los jurados Autoridades Y a todos los que nos acompañan A quedarse a bailar esta noche Son del Hueso Nos acompaña muchachos Gracias Muchas gracias Gracias a todos Buenas noches Gracias Desde el patio El edificio central Nos despedimos De tu programa Horizontes Culturales Que como sabes Es un gran esfuerzo Que la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Realiza a través De la División De Difusión Cultural Para que llegue Hasta sus hogares Y es por eso Que nos encantaría Recibir tus comentarios Al 826-1333 O al 826-1346 O también Los que les gusta más Por vía internet Nos pueden encontrar A través de Facebook Con el nombre De Horizontes Culturales Yo soy Mayra de la Garza Me despido de ustedes Y espero verlos En nuestro próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!